¡Suscríbete al canal! O sea, como que ella... Él me dijo que me tenía que desligar de la compañía si no volvía con él, yo le dije que ese tema, bueno, él es el productor, está en todo su derecho de hacer y de hacer lo que quiere, pero obviamente hay un contrato de por medio y a mí hasta que no me despidan y me tengan que pagar como mínimo todo lo que me tienen que pagar, yo hasta ahora seguiré yendo a trabajar comúnmente. ¿Pero cómo es? Él personalmente vino a decirte, Vir, quiero que seas mi novia nuevamente, mirá que si no te he hecho. No, que para él es muy difícil compartir el escenario conmigo y que si yo no acepto volver con él, iba a ser muy difícil que él no me daba hasta este juego, o sea, hasta mañana. No, 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 para nada. Fue público todo lo nuestro, así que tanto lo bueno como lo malo ustedes lo pudieron ver y creo que tengo más que derecho suficiente como para hoy no querer volver. Y más después lo que me hizo hace una semana atrás, confesó públicamente estar enamorada de otra persona, de que a su vez teniéndome a mí adentro del elenco, la metió a Silvina, que estaba en el camarín de enfrente a Los Besos. ¿Lo viste? Mucho manoseo, que aparte no creo merecérmelo, así que a su vez el lunes diciendo acá en vivo que estaba enamorada de ella, el martes quería hablar conmigo, el miércoles a Los Besos con Violeta, ahora dice que está enamorada de Jessica Sirius. Un cambiante, ¿no? Ay, no, 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 chico, está perfecto. Yo simplemente me abrí, ya te dije no tengo rencor, no tengo nada, no es lo que quiero para mí, lo dejo de lado y que sea feliz con quien quiera. Obviamente conmigo no. ¿El auto se lo devolviste? Me lo sacó. ¿Nunca te lo regaló? Era un regalo público, también gracias a Dios se lo hace todo público, no tengo nada que contarle. Pero bueno, así como me separé, me sacó el auto, hoy me quiero sacar el trabajo y él es así. Encima que me hace todo lo que me hace y me tengo que fumar todo esto, yo no puedo creer.